¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Mirad cómo lleva el Oscar de Cargao. Parece que nos vamos de excursión. ¡Mirad el hugo, mirad el hugo! A ver qué has aprendido. A ver, espera, que voy a encender la luz. Venga, saltas, venga. Pero no te vayas muy lejos. ¡Toma! ¡Hugo! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Explícale a los chicos dónde fuiste ayer. ¿Dónde fuiste ayer? ¿A dónde? ¿A dónde? A entrenar. ¿A entrenar al fútbol? Sí. ¿Eh? ¿Y? ¿Y el Diego? Sí. ¿Y el Bruno? ¿Y el Dila? Un montón de gente. ¿Dónde? Acabo de entrenar. Bueno, ahora le quedan nada. Un par de entrenos solamente. Ya hasta septiembre nada. Pero bueno, era más que nada para que probase a ver si le gustaba o no le gustaba. Pero cuando sea de noche es muy tarde porque no colgaría el fútbol. No, claro. El Diego sí puede. Sí, pero hoy no porque hoy. ¿Qué pasa? Hoy tenemos... Mira. Eso colgarlo aquí, Cari. Hay para colgarlo aquí. Un gancho. En ese no hay. Aquí, aquí. ¿Hay gancho ahí? Podrás colgar uno. Bueno, pues eso, que nos vamos al cole a llevar al Hugo. Y el Oscar y yo ya nos quedamos en el cole porque hoy es la fiesta de despedida de sexto. Y bueno, tenemos que organizar allí de todo, montar de todo y un jaleillo. Yo, bueno, me quedaré hasta la una y media porque voy a trabajar a las dos y el Oscar se queda allí todo el día. Ya no vuelve para casa, entonces nos llevamos la ropa preparada. Yo un día en mi cole quería hacer un futbolín. Ah, es verdad. Montaremos un futbolín un día de estos hinchables. Pues eso. Que ya nos llevamos la ropa porque vamos de... Espera, que le paso la cámara loca. La fiesta es de... Vicenca. De hecho, ya no me salía. Es una fiesta blanca. Entonces vamos todos de blanco. Y claro, no es plan de ponerse a montar a las nueve de la mañana la fiesta. Y que llegue la noche. ¿Qué haces? No es plan de ponerse a montar la fiesta en ese color. Y es de blanco. Bueno, yo voy un poco de blanco, sí. Entonces el labero va muy de blanco para... no es plan. Para... pero yo voy otra cosa de blanco. ¿Tú también vas de blanco? No, ese no. Llevas de blanco. Te vas a poner lo de la boda de la prima. Aprovechamos, ¿no? Porque si no... Bueno, chicos, que nos vamos al cole. Y os vemos allí. Os vamos a enseñar cositas que tenemos preparadas. Que está... chulo, chulo, chulo. Mira la que tienen aquí liao. El cable que había no grave. Mira la que tienen aquí liao. No grave, dice. Todo lo blanco, todo lo blanco. Este es el labero. Mira. Madre mía. Técnico de luz. Técnico de luz, ¿cómo va? ¿Va a poner la estrella o no? Te chispa. Yo conmigo la ponía. Me da mucha pañada. Vamos a ver si nos organizamos un poquito. Las luces. Vamos a poner cielo de luces. 50 metros de luces. Y todos los pompones, ¿tos los vais a colgar? Miren, si comieron las galletas... ¡Ay, que se han comido las galletas! No nos han dejado para desayunar. Mala gente. Las vi tú, vi por la descueta, pero yo no las vi. Desaparecieron. Entonces estamos aquí en el coleg, trabajando para el cumple. Si sé, para el cumple. Si sé que ya se va a hacer este coleg, pero es que yo lo quiero muchas veces. ¡Hola! Estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Estamos grabando. Estamos aquí. ¿Dónde vas, loco? Y estamos aquí. ¡Mamá está grabando! ¡Mira! Mira que hemos hecho chicos. Mira que hemos hecho chicos. Chicos, hemos hecho todo esto. Que nos ha quedado súper chulo. Guapo, guapo. A ver, ¿qué tenemos? Aquí se puede juntar cuando es de noche. ¿Aquí? ¿Pero esto para quién es? Esto es para los niños de sexto. De sexto, vení. De si sé. Mira. Mira. El super chill out. Aquí está. Vais a salir, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Dice, aquí las luces que tiene que colgar el papa por ahí arriba, ¿verdad? Sí. 50 metros de luces. Cada una. Ten cuidado que tienen que durar, ¿eh? Hasta que las podamos poner, poner. Hay velas. ¿Y qué más tenemos? Arriba hay como velas de las muestras. Las velas que son para ponérselas a eso. Hay bolas un montón de colgadas. En el cielo. Que se ha escapado. Corre. Que se pierden. Claro, hay que ponerlas. Mira cómo van. Y esas y esas. Y eso va todo. Mira, mira dónde va, chicos. Aquí arriba, colgadas. El Oscar va a hacer el baile de los chinos. Ahora te está grabando tonta. Claro que sí. ¿Y eso qué es? Qué guay. Esta es la zona. Para marcar la zona de chill out esta de los críos. Y esto. Un cartel que han hecho así chulo. Chuli, chuli. Que va plantado ahí en la maceta. Ah, mira, la maceta le podemos poner cositas blancas. Vamos a acabar de decorar. Estoy aquí haciendo los palitos. Para hacerlos después. Que lo están poniendo ahí mi padre. Mi madre allá. Dolor. Y ya estoy aquí. 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 Ahora vengo. Aquí. Ahora vengo. Voy a ver. Tito. No, yo no, yo nadio. Tito. Tito. Estoy innovando. Aquí. Aquí. Salí. Ahora va salir una. Mira. Gato. Dos. Tito. 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 Algo. Están preparando todas las luces, ¿verdad? Ay, 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 pero ten cuidado que no se rompan que son muy delicaditos Es que ahí lo he rompido un poco porque va a ser ¿Lo has roto un poco? Ten cuidado, ¿eh? ¿Ves? Oh, ahora le ponemos celo Estamos aquí comiendo, he puesto un poquito de luz Ha puesto luz para ambientar Y luego se va a comer unos nuggets y yo un bocata de bacon con queso ¡Oh, bacon! ¿Tú qué, de bacon? Ahora comes también, porque yo me voy a trabajar a las dos Son la una y cuarto o así Sí, la una y diez Y tengo que comer porque si no no me da tiempo irme a trabajar Entonces luego después se queda en el cole El Oscar sigue decorando Ahora pararán ellos a comer un poquito Porque si no le va a dar algo ahí de la calor que está haciendo Por favor, porque hay un sol que te mueres Y después os enseñarán toda la declaración con las lucecitas Y todo lo que está quedando divino Pero primero no me ven a buscar al cole No, claro, tú primero tienes que ir ahora a clase un ratito ¿No? Claro ¿No? ¿Ahora? Ahora dentro de nada, dentro de una horita Tienes que ir otra vez a clase ¿Vale? Mira, está colorado, del sol que le está pegando en el patio Porque hace muchísima calor, ¿verdad? Y me está rascando Te está rascando Está sudando tanto que le pica todo Bueno, vamos a comer tranquilos Se nos ha roto una estrella Se ha roto una estrella Yo no la he tocado ¿Seguro? No Vamos a comer Mira, chicos Chicos y chicas Mesa de chuches Chuches Aquí Bebidas Vamos a ver las bebidas que tenemos A ver las bebidas que tenemos Ya verás Parezco una gamba Ya lo sé, pero Muchos días al sol Un cubo de bebidas Otro Esta ya me la he bebido casi yo toda Un cubo de Fanta Esto no se puede ver Cubo de Fanta Más trinas Más bebidas sin gas Cubo de agua La nevera nueva que nos ha venido A ver Mira Para cola Fanta y sin cafeína Y aquí Ceros y Fantas Y por eso es una lugo Que viene con las chuches Y aquí tenemos La carpita para nosotros ¿Cómo? Es un cole tour Sí Y este es el Fiesta tour No, es un fiesta tour Fiesta tour Y la decoración Como podéis ver Del techo Que no hemos podido ponerla toda Porque hacían muchísimo aire Entonces los parolillos Chicos Las chuches Uy, las chuches Ya trae lugar las chuches Parolillos Hemos podido poner unos pocos Porque Se movían mucho con el aire Y era imposible Y aquí tenemos el fotocall Fotocall Que me ha inspirado En la boda de la prima ¿Veis? Hemos puesto también En tul Lo de sexto Ya lo tenemos hecho De otras veces Y uno lo pone por ahí Después tiene por la noche Y lleva unas luces Que lleva la guirnalda Tipo cortina ¿Qué cariño? Ven, 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 ven Y aquí tenemos el chill out ¿Veis? Ahí tenemos al ahí El chill out Que es ese Que trabaja Mira chicos La fiesta Está ya llenándose de gente No vamos a grabar mucho Porque la gente A lo mejor no quiere salir Pero Esta es la fiesta A ver ¿Qué tal se nos va? Toda la fiesta Ahí también está la Isabel Sonita La señalamos Que estará en el calle Y creo que no puedo enseñar Chicos, estoy aquí Vamos a tratar La Isabel En todo el mundo Está ahí Para afuera Vigila con la tarta No pasemos aquí Ya están haciendo Allí aquí Ahí está toda la gente Y vamos allá Vamos a enseñar A la Isabel Que no sean esta Que no sean esta Sí Sí A la Isabel Qué grabación Espera que se fue más lejos Para que no parezca Para que no parezca Para que no parezca Para que no parezca En el día de Sissé En el día de Sissé En el día de Sissé En la colaboración En la colaboración De Sissé Y así es como acabamos Después de la superfiesta De sexto El Hugo Dormido Que se nos ha quedado dormido En el chilao Le hemos echado la manta Al pobre La Isabel Se ha quedado ahí Un rato vigilándolo Hemos dormido en el chilao Lo hemos metido dentro del cole Y el Hugo seguía durmiendo Iba ahí con el Que no lo hemos pasado Muy bien Que ha estado muy chulo Este año La Isabel va a su rollo El Oscar va a su rollo Aquí yo voy hablando sola Como siempre me dejan Todo tirada La Isabel me ha quitado la chaqueta Te la vas a quedar, ¿no? No, podemos compartirla ¿Cómo que no? No, porque Le ibas a comprar a mí El Hugo Se ha quedado Sobaito, sobaito Bueno, vamos a llegar a casa El Hugo se va a duchar Yo me voy a duchar Aquí te voy a duchar Y te voy a duchar No, yo mañana A la Isabel mañana Por la mañana Vamos a duchar La mitad Y... Yo voy a de todo Lo que me he dicho Creo Que vamos a morir Bueno, chicos Que os haya gustado el vídeo Dale al like Que si no estés suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós